Veracruz pasa de últimos lugares a ser puntero en temas educativos, Senyacén. Veracruz logró resarcir años o tal vez décadas de retraso educativo, pues de ocupar los últimos lugares en desempeño educativo, ahora se encuentra dentro de los primeros 10, mencionó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Senyacén Escobar García. Dijo que los recientes resultados de 2021 presentados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación ubica a Veracruz en los primeros 10 lugares. Tal situación es un logro, pues al inicio de la actual administración se encontraba en los últimos lugares, pero gracias a la colaboración entre sindicato, maestros y la autoridad estatal, se han logrado abatir los rezagos. Aunado a ello, indicó que se trabaja en la implementación de un programa que permita a las maestras y a los maestros profesionalizarse y así cuenten con una especialidad o posgrado, informó para Radio Bemba, Adrit Mora.